Agustín y Fernando. Claro, porque le damos la bienvenida ahora a nuestra compañera, Telma Luzani, especialista en cuestiones internacionales. ¿Cómo te va, Telma? Gracias por estar. ¿Qué tal? Muy bien. Muy emocionada realmente el cuadro entre, digamos, en la plaza tanta gente y toda la, digamos, la escenografía democrática, ¿no? De ver ahora la Cámara de Diputados y las escalinatas. La verdad que muy emocionada por el día. Bueno, vamos a compartir ahora, Telma, si te parece, una segunda parte de un repaso por los discursos que dio la Presidenta de la Nación en la apertura de distintas sesiones legislativas. Recién compartíamos, Fernando, una primera parte. Vemos ahora la segunda. La crisis financiera y económica internacional había explotado a fines de 2008 y ya había cobrado a las primeras víctimas expulsados del mercado laboral en las calles mientras en los gobiernos y parlamentos se discutían los estrechos planes de ajuste. La presidenta, en su discurso de 2009, remarcó la necesidad de reformular los organismos multilaterales de crédito. Estos organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, deberán convertirse en instrumentos de financiamiento sin condicionalidades, fundamentalmente en las economías emergentes que han sido las responsables de las tres cuartas partes del crecimiento de la economía mundial en los últimos diez años en planes de infraestructura que complementen, además, los requerimientos de la demanda global. Una vez más, la presidenta destacó el índice de desocupación que había bajado al 7,3%. Subrayó que la Argentina creció en las exportaciones y que la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno llegó al 43,6%. Ya había enviado al Congreso el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. He tenido también el honor de ser la presidenta que envió a este Parlamento para su tratamiento la ley de movilidad de salarios de haberes de pensionados y jubilados de la República Argentina. El punto novedoso y transformador también estuvo dado en una ley esperada por décadas. Enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunos, algunas viejas deudas también de la democracia argentina como la reforma de la ley de radiodifusión el cambio definitivo de eso. Vieja deuda vieja deuda de la democracia. Un país real y un país mediático así se definió la presidenta en su discurso del primero de marzo de 2010 las escenas que se representaban en los medios por un lado y en la calle por otro lado. He advertido que en los últimos tiempos ha surgido como dos países un país real que ha permitido que por ejemplo se bata en récords como nacía años en materia por ejemplo de esparcimiento afortunadamente de nuestra población en nuestras playas en nuestros lugares en nuestros centros turísticos compras etcétera etcétera y otro país al que yo denomino país virtual o mediático en el cual suceden cosas horribles en donde nada está bien en donde todo está mal. Cristina Fernández volvió a afirmar la defensa irrestricta de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y en ese eje destacó la importancia de los organismos regionales como UNASUR en la cooperación y el desarrollo de las naciones latinoamericanas. El crecimiento económico ininterrumpido y el crecimiento del mercado interno fueron otro capítulo destacado de su discurso. Creo en un modelo de absoluta racionalidad con un Estado sosteniendo la demanda agregada con un sector privado que invierta y aumente la oferta con un Estado que también proteja esa oferta con una capacitación de nuestros recursos humanos a través de la educación de la ciencia y tecnología para agregar cada vez más valor a sus productos. El raconto incluyó la implementación de la asignación universal por hijo y de la identificación del último nieto recuperado el 101. Antes no puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos la recuperación la recuperación del nieto 101 lo conocí junto a su padre a quien ya conocía este año han avanzado mucho las causas en materia de derechos humanos sobre todo en las causas emblemáticas las mayores de Campo de Mayo y de la ESMA. Si ustedes me dicen a mí cuál es el logro más importante de este proceso iniciado el 25 de mayo del año 2003 miren quemo todos estos papeles que tengo acá de crecimiento económico de mejora de las condiciones de los puestos de trabajo de la indigencia de la pobreza todo por decir que en realidad lo más importante que hemos hecho es que los partidos políticos han vuelto a ser política en la República Argentina y no hemos sido gerentes de los grupos económicos. Este es el orgullo más grande que tengo como Argentina y como militante política me reivindico militante por sobre todas las cosas. Muchas gracias y dejo abierta el periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias.